Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video por el canal y bueno, el día de hoy les voy a enseñar a cómo ustedes van a poder conseguir la nueva skin de arma de la M1887, esta escopeta de dos tiros. Y bueno, mucha gente se está preguntando si se van a ir en una look royal especial o bueno, en una incubadora y bueno, la verdad es que no. Esto se vendrá en un evento web en el que pues ya lo hemos tenido anteriormente con este tipo de skin, si se dan cuenta es la misma, simplemente ustedes le van a dar a mezclar pues las cartitas ahí y va a depender supuestamente, ya saben entre comillas, de la suerte a que te salga pues la cartita que tú elijas la skin. La verdad pues ya saben que esto es una estafa, pero bueno, sin duda pues esta será la mejor, se puede decir, los mejores atributos que tendrá esta skin, ya que se me hacen bastante buenos, se vendrá con uno de velocidad de recarga y dos de disparo, así que bueno, mucho ojo con eso, tal vez le bajen una de velocidad de disparo, pero pues de por sí ya la arma está chetada y se va a venir súper épica. La verdad no me gusta que Garena haya metido una skin de esta arma, ya que pues de por sí el arma está chetada y así va a estar mucho más, pero bueno, de algo tiene que sacar dinero y más nosotros que le invertimos por pues un juego. En fin amigos, ya saben, si les ha gustado este video, suscríbanse, denle like, activen esa campanita y nos vemos en otro video.